Ayer se fue, tomó su cosa y se puso a navegar Una camisa, pantalón, vaquero, una canción ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su valero Navegar, navegar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió gaviotas Y pintó estelas en el mar Su corazón busca una forma diferente de vivir Pero más o más le gritaron Vete con los demás Ven, ven, ven Con los demás Y se durmió Y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en su sueño dibujó Gaviotas Y pensó Hoy debo de regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrí Unos ojos Unos ojos Y en el azul de como el mar Y se marchó Y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió Gaviotas Y pintó estelas en el mar Gaviotas Yふふ ¿Qué?